bienvenidos a máximo clima de lluvia si seguimos con su calendario de viento caja número 13 sí cual cogemos qué cajita qué cajita sí aquí tenemos muchas vamos a ir aquí adentro y vamos a coger esta cajita sí sí aquí la tenemos nuestra cajita aquí está vamos a ver vamos a ver bueno aquí vamos con la cajita o caja número 13 vamos a ver qué tenemos aquí vamos a ver vamos a intentar abrirlo un poquito por aquí abierta vamos a ver correos Dafne García sí qué bonito nombre Dafne vamos a ver si podemos abrirla por aquí vamos a ver yo creo que por aquí arriba la vamos a poder abrir sí por aquí la rompemos por aquí la rompemos vamos a ver por aquí tiene pinta de que por aquí aquí efectivamente por aquí bueno vamos a ver qué tiene esta caja vamos a ver uy se ven cosas muy bonitas bueno 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 sí qué buenas piezas bueno bueno fijaros vamos a ver esto primero que es bueno qué maravilla fijaros qué cañón espectacular un cañón espectacular un cañón espectacular bueno bueno totalmente vintage qué maravilla de cañón fijaros aquí para disparar bueno bueno ya lo vamos a ver porque este cañón ha venido en algunas referencias vintage vintage es un cañón bastante antiguo sí sí como me gusta me encanta ese cañón más cositas ahora esta bolsa esta bolsa que tiene aquí un celo es una bolsa de playmobil me han puesto un celito aquí ya que han metido aquí bueno aquí tenemos un caballero fijaos qué chulo con esas sombreras amarillas y este este motivo también en amarillo fijaros en forma así de sierra qué maravilla luego tenemos los brazos en amarillo también manos móviles el pecho en marrón con uno con un punteado plateado como si fuese una coraza por delante y por atrás y luego este cinturón negro también para poner atrás pues una espada o un cuchillo o lo que haga falta sí pantalones amarillos y unos mocasines marroncitos claros pelo también marrón castaño muy bien muy bonito no nos viene con nada más nos vamos a poner aquí al lado del cañón sí al pie del cañón estamos al pie del cañón sí bueno hay otro cañón otro cañón pero exactamente igual que el otro pero faltan las ruedas y ahora buscaremos unas ruedas fijaros qué bonito hay que buscarle unas ruedas sí sí qué maravilla al pie del cañón con nuestro calendario de adviento máximo sí bueno esto es una pieza fantástica bueno referencia 4547 vamos a ver esta referencia que es una preciosidad aquí viene fijaros este caballero creo que está completo totalmente con esta espada fijaros la espada qué bonita su espada cinturón dorado fijaros qué capa tan bonita con este en azul con este cuello alto por atrás los brazos en color plateado igual que los pantalones mocasines marrones clarito y luego fijaros en el pecho en blanco y en medio una flor de lis en oro sobre fondo azul y un collar fijaros qué detalle es una preciosidad el casco en forma de bala también un mestad sí sí me tiene loco me tiene loco muy bonita referencia y trae su escudo también en blanco así como en lágrima con una flor de lis y en blanco y azul cruzados fijaros en cuatro partes dividido el escudo sí qué bonito bueno bueno una preciosidad y la espada en color gris oscura sí sí referencia 4547 una preciosidad ahí la ponemos y otro otro caballero fantástico bueno 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 espectacular un especial 4555 como me gustan estos dos caballeros como me gustan vamos a ver este chaqueta o parte de arriba en azul con cuadros como si fuese así de tipo ajedrez sí en azul del mismo color y plateado como fuese una coraza muy bien los brazos en azul también tenemos también esta protección de hombros y de cuello en amarillo como con una sierra en el pecho sin forma de sierra pantalones dorados y botas negras altas sí una preciosidad cinturón rojo para poner su espada también fijaros en este caso una espada dorada preciosa sí como me gusta ahí se la ponemos qué más cositas trae plumas sobre este casco casco plateado con su celada y aquí es donde le vamos a colocar las plumas tres plumas rojas tres plumas rojas fijaros fijaros qué preciosidad ahí están sus tres plumas rojas qué maravilla sí y ahí le colocamos su casco bueno 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 como me gusta me tiene loco me tiene loco y trae qué bonito escudo fijaros en forma así como de lágrima fondo amarillo y una especie de flor de lis o un motivo precioso en azul y gris plateado y el escudo por detrás en color en plástico plateado muy bien vamos una preciosidad sí como me gusta como me gusta esta referencia cuatro mil quinientos cincuenta y cinco me encanta sí sí y nos habíamos dejado por aquí también dos banderines que le falta al mástil de el dragón dorado sí qué bonitos sobre fondo dragón dorado sobre fondo malva cómo me gustan estos estos estandartes cómo me gustan bueno bueno esta cajita me encantado me encantado sí sí me encantado vamos a coger a este fijaros dar un máximo like suscribiros al canal si no lo estáis ya activar la campanilla que es gratis y os llegarán las notificaciones para disfrutar de todos los vídeos del canal y sobre todo ahora en estas fechas del calendario adiento máximo sí de este calendario adiento máximo sí caja número 13 a disfrutar sí 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 máximo clima en lluvia sí 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 sí